Ya se han adquirido 7 equipos hasta este momento, con un valor que suman de 32 millones de pesos y en el transcurso del año finalizaríamos en julio aproximadamente, no la adquisición de los equipos, sino que uno de esos equipos y una capacitación que tiene que ver con la metodología de genética forense mitocondrial, que es una técnica de origen francés, la capacitación para un genetista dura un año, nosotros conseguimos la capacitación para dos genetistas en 6 meses, porque compartiríamos laboratorios con quien nos va a proveer de la tecnología y de la capacitación y el nuestro. Nuestro equipo estaría listo prácticamente en los próximos 2-3 meses, más o menos lo que tarda la parte financiera, el proyecto ya se hizo, estamos tomando decisiones estratégicas con base a proyectos inteligentes, con base a una voluntad absoluta y genuina de fortalecer el uso de la ciencia en la investigación y en el esclarecimiento de los delitos. Pues desde luego, gracias y afortunadamente al compromiso y al apoyo que nos ha brindado en el sentido de nuestra gobernadora, Mariela Piraná, para destinar el fortalecimiento a las instituciones de justicia para que cuenten con mejores herramientas y poderle responder con mejor oportunidad y diligencia a la ciudadanía. ¿Entonces por lo cual serían estos dos genetistas, serían más en el futuro o no contestaban? Serían más equipo, muchísimo más equipo. Nosotros en el mes de julio estaríamos esperando que tuviéramos no solo toda la tecnología, sino la capacitación y los expertos en genética, mitocondrial y nuclear habilitamos 25 plazas de peritos para genetistas que ya tengan la especialidad y también para aquellos profesionistas que puedan ser capacitados. Nosotros les pagamos la capacitación, nada más es que se vengan, entreguen sus documentos, nos contratamos a aquel espacio para ellos. El área de genética solamente puede hacer 200 muestras al mes, solamente puede pasar 200 estandres. Hoy en día, bueno, al 31 de diciembre del 2022 ya podía resolver 600. Solamente lo que hicimos fue duplicar el recurso humano en ese momento, pero no teníamos recurso para tecnología porque el recurso presupuestal fue un recurso agradado. En este caso hicimos un recurso estratégico y pensado, coordinación y apoyo con nuestra gobernadora para destinarlo a ese fin. Y de manera que estamos aspirando a que en aproximadamente entre 30 y 40 meses, con esas tecnologías y con ese apoyo, una vez materializado, se pueda fulminar por completo el rezago histórico que nunca nadie mencionó, desde el 2002 hasta el 2022. Durante todo ese tiempo nunca se compró un solo equipo forense, jamás se destinó un fortalecimiento para incrementar, duplicar o triplicar el estado de fuerza del recurso humano en contrataciones de científicos, de peritos, de profesionistas, muchísimo menos en la tecnología necesaria para poder entonces estar en condiciones de identificar a personas desaparecidas, identificar cabellos, muestras, saliva, células y demás, de manuñas, todo eso que sabemos y conocemos que existe y pues que de alguna manera el no contar con las herramientas, el no decir que las tienes, el no mencionar siquiera que tienes un rezago histórico para que no te critiquen. Nosotros nos estamos sacando de vuelta responsabilidades.